La chica de María, chico, ha de girar el mundo entero, María sí, tequila. La chica de María, chico, ha de girar el mundo entero, María sí, tequila. La chica de María, chico, ha de girar el mundo entero, María sí, tequila. La chica de María, chico, ha de girar el mundo entero, María sí, tequila. La chica de María, chico, ha de girar el mundo entero, María sí, tequila. La chica de María, chico, ha de girar el mundo entero, María sí, tequila. La chica de María, chico, ha de girar el mundo entero, María sí, tequila. La chica de María, chico, ha de girar el mundo entero, María sí, tequila. La chica de María, chico, ha de girar el mundo entero, María sí, tequila. La chica de María, chico, ha de girar el mundo entero, María sí, tequila. no lo sabe amar que el mundo suele ir y el mundo suele ir y el mundo suele ir porque el México es el mundo que cantará como un niño cuando ríe porque es lo sabe amar el México es el mundo que cantará por el mundo tu alegría y tus canciones llevarán el México es el mundo que cantará el México es el mundo que cantará del corazón es el mundo que cantará a ustedes, a todos ustedes cada uno de ustedes como mis amigos así que me voy a llevar el recuerdo más bonito a mi tierra a todos los que nacieron mis hijos, mi papá mi mamá mis hermanos van a dar cuenta de todo ese bonito detalle que me han presentado así que muchas gracias por todo la seguidita que mandan, gracias se los agradezco en todo el corazón Dios los bendiga a todos los que nos han presentado muchas gracias 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 por todo el apoyo que desde México nos vive dando desde que estuvimos en el encuentro hasta ahora y es un orgullo haber podido compartir esta canción con ustedes, gracias